Llegamos tarde los dos, a nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar, que un día terminaría Llegamos tarde los dos, la última noche se muere De nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere Y yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Y ya estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Y ya estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos ¡Suscríbete al canal! Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final, disimulemos la pena Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Y ya estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Y ya estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!